Jesús Román Zamorano, delegado en Sonora del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, explicó que se han unido a la lucha que se está dando en el Estado en contra de las casetas, durante la entrega del documento a personal de Profeco en Cajeme, por parte de integrantes del Movimiento Pueblo Unido en contra del gasolinazo, donde se solicitaba la intervención de la dependencia en las casetas de peaje. Denunció acoso por parte de integrantes de la Marina en Guaymas. Le hacemos un llamado al gobierno federal, porque fuimos hostigados el día martes de la semana pasada en Guaymas por la Marina, la Marina nos anduvo hostigando por el hecho de estar manifestando. Eran como unos 15, 16, 17 soldados armados hasta las cachas, mirándonos como si fuéramos nosotros delincuentes. Tras señalar que su lucha es pacífica y apegada a la Constitución, Román Zamorano pidió a las autoridades federales respeto a la manifestación. Del Palacio Municipal de Guaymas nos fuimos a una comida, y al salir pues ahí estaban afuera, pues tomándonos fotos, tomándonos videos, y pues nosotros llevamos hostigamiento porque sinceramente están a poca distancia de nosotros, esperando que nosotros dijéramos algo, respondiéramos, pero nosotros no vamos a caer en la provocación. Con imágenes y edición de Edgardo Félix, Informo Palas, Noticias TVP, María Cedesta Rivera.